La Universidad de Guadalajara 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 no puede o lo que deben de realizar más bien es si ustedes van a demandar a dos o más patrones es pedir la constancia de conciliación por dos o más patrones es el primer requisito que les voy a explicar y por qué es importante si ustedes me traen una constancia de no conciliación anexada a su demanda pero están demandando dos o más patrones déjenme les digo que actualmente el criterio jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que cuando solamente te exhiban una de las constancias de no conciliación y no te exhiban las restantes la consecuencia inmediata es que yo dé por terminado el asunto ordena el archivo definitivo y lo regrese al centro de conciliación esa es la consecuencia inmediata sinceramente poco práctica pero es el criterio que tenemos que acatar conforme a la ley de amparo siendo obligatorio ese es un tip que les voy dando para que cuando presenten ustedes sus demandas la materia laboral creo que cuando vas iniciando en el nuevo sistema como abogado es una materia fácil de litigar se obtienen recursos de manera rápida porque la conciliación es muy flexible entonces ustedes pueden ganar sus asuntos y pueden como consecuencia ir dando sus primeros pasos como abogados en asuntos sencillos en la materia laboral que no les van a implicar más que casi casi estar yendo las audiencias a la conciliación y si se deciden demandar la conciliación también ante el órgano jurisdiccional bueno ¿qué pasa entonces? si una vez que yo ya presenté mi demanda les voy a poner un caso práctico también que me pasó de conformidad al artículo 872 de la ley federal del trabajo a través de los requisitos que deben de presentar todas las demandas y a mí en una ocasión me presentan una demanda y me dicen bueno te presento la demanda te otorgo el poder y como consecuencia del otorgamiento de este poder quien firma esta demanda es el apoderado bueno todo bien resulta que las pruebas las anexa pero no las anexa firmadas y aquí había un tema técnico específico que teníamos que analizar porque al no anexar las pruebas la defensa de la empresa de la empleadora recordemos ya no llamarles patrones término arcaico son empleadores ya tampoco no hablarles de obreros trabajadores también para que se acostumbran al término un poquito más bueno menos discriminatorio podemos decir me dice bueno es que no están las pruebas firmadas tenía razón no existían las pruebas firmadas estaban anexadas en un escrito anexo a la demanda pero no estaban firmadas y entonces el artículo 832 832A a mí me señalan esta circunstancia en audiencia preliminar que es cuando yo admito pruebas el artículo 832A me dice al escrito de demanda deberá presentar los siguientes requisitos inciso A ya te señalan los requisitos y luego dice inciso B deberá de anexarse los siguientes y te señalan los tipos los anexos y entre ellos las pruebas qué fue lo que pasó bueno aquí la ley federal del trabajo en el artículo 18 primero y segundo recordemos que la interpretación en la norma del trabajo siempre tiende a orientar a lo que más beneficie al trabajador en este caso la posición jurisdiccional que yo tomé en ese sentido les dije a ver tácitamente el artículo 872 de la ley federal del trabajo te obliga a cumplir con los requisitos enmarcados en dicho numeral respecto a que presentes tus hechos presentes tus pruebas presentes tus circunstancias de modo tiempo y lugar del despido y que si no yo te haga las observaciones pero aquí tú me hiciste el anexo a tus pruebas conforme al 872 inciso B es decir me las anexaste entonces yo hice la diferencia atendiendo una interpretación gramatical recordemos que tenemos diferentes tipos de interpretaciones gramatical teleológica histórica sistemática por conformación entonces tenemos diferentes tipos de interpretaciones que podemos dar hacer desmateria es otro tipo de interpretación que podemos dar nosotros como órgano jurisdiccional ya me iría un poquito más a la clase de argumentación jurídica de lo cual no me quiero desviar mucho pero yo le dije en una interpretación gramatical y que le genera mayor beneficio al trabajador se advierte que efectivamente la ley federal de trabajo en el artículo 832 te dice deberá firmarse y estaba firmado lo que no estaba firmado la anexo entonces como consecuencia lo único que hice fue decirle si cumple con el requisito porque es un anexo al escrito de la demanda la presentó anexada esa demanda entonces relativamente un aspecto técnico lo que realmente tienen que hacer ustedes para que no les pase esto y para que no se someta a la interpretación jurisdiccional es decir no tengan esa necesidad pongan sus pruebas en el escrito inicial de demanda es un aspecto un tip que les doy para que no se tiendan a equivocar y en los anexos cuando el artículo 832 A inciso B se refiere a anexos son las pruebas anexas no se refiere al ofrecimiento se refiere a las pruebas anexas bueno otro gran aspecto y vamos pasando parte por parte existe en la contestación de demanda lleve al abogado la ampliadora y me objeta las pruebas y me dice bueno te voy a objetar el alcance y valor de la prueba y es un error técnico también si ustedes se dan cuenta el alcance y valor de la prueba se refiere a la valoración jurisdiccional va pero ustedes aquí creen que se refiera este derecho nosotros tenemos en el artículo 776 de la ley federal del trabajo un derecho que se llama el derecho a ofrecer pruebas el derecho a la libertad probatoria y este derecho a la libertad probatoria lo entendemos en cuatro manifestaciones la primera de las manifestaciones al derecho a la libertad probatoria y que es un derecho con restricciones no es un derecho absoluto se encuentra en el derecho a ofrecer pruebas cuando ofrece pruebas el demandado el actor perdón al momento de formular su demanda cuando ofrece pruebas el demandado al momento de contestarla entonces la materialización de este derecho se advierte posteriormente viene el segundo de los subderechos que es recordemos el primero el derecho a ofrecer pruebas imagínense un género así como aquí está el derecho a la libertad probatoria primero inciso A tenemos el derecho a ofrecer pruebas que lo tenemos en la demanda en la contestación de demanda y cuando no contesté y me fui podríamos decir en términos coloquiales en rebeldía entonces hasta antes de la audiencia preliminar yo tengo ese derecho también a ofrecer pruebas en contrario ya como demandada entonces tenemos inciso A inciso B que es el derecho a que mis pruebas sean admitidas ese es el inciso B pero para llegar al inciso B tengo que trasladarme en varios actos procesales es decir cuando yo emito mi contestación lo que yo le tengo que contestar a mi contraparte de conformidad a artículo 873E y artículo 779 son tres aspectos de importancia pertinencia trascendencia y utilidad únicamente son los tres requisitos que nos enmarca la norma para yo poder admitir una prueba que la prueba sea pertinente que sea trascendente y que sea útil entonces yo como abogado o la parte empleadora que es lo que le tengo que alegar a mi contraparte o yo ahora sí como parte actora en mi réplica que es lo que le tengo que decir le tengo que decir su prueba no es pertinente su prueba no es trascendente o su prueba no es útil y me pasaba mucho con los testimonios ¿por qué? resulta que el abogado laboralista tiene una mala costumbre de ofrecer testimonios sin contenido ¿y a qué me refiero a esto? tengo mis hechos y narro las circunstancias del despido pero nunca hago referencia nunca o normalmente no hacen referencia a qué personas se encontraban al momento del despido tanto de la parte actora como de la parte demandada y entonces esa mala costumbre hace que cuando ofrecen sus pruebas te digan te voy a ofrecer la testimonial ¿cómo te llamas? ¿cómo? ¿Brian? ¿Edson? y Brandon andan con todo entonces te ofrecen la testimonial de Brian Edson y Brandon ¿verdad? pero nunca te dicen ¿para qué? ¿cuál es su contenido? ¿qué parte participaron en los hechos? ¿para qué quiero esta prueba? es decir nunca me dicen es que Brian Edson y Brandon estaban presentes a tales horas en tal momento cuando se aconteció el despido entonces esa mala costumbre o viceversa por la parte demandada ¿sabes qué? Brian Edson y Brandon estuvieron presentes cuando la persona firmó su renuncia de manera voluntaria nunca me lo dicen entonces ¿qué ha pasado? la pertinencia si ustedes se van a Nisblanc si se van a Riquel Vargas se refiere a lo que es la relación con el hecho controvertido así lo podemos definir en palabras sencillas pero yo como juez ¿cómo puedo definir un hecho controvertido? si nunca me dijeron ¿cuál es el hecho? el hecho va relacionado a la prueba y si ustedes me están diciendo ah, te ofrezco la testimonial de Brandon entonces dime ¿qué participación tuvo Brandon? porque si no como consecuencia le voy a decir yo no puedo analizar la pertinencia de una prueba de la cual no conozco cuál fue su intervención en un punto específico de su demanda su contestación de demanda ¿qué consecuencia inmediata va a existir? que yo no te tenga por admitida la prueba testimonial es un tema sencillo el otro punto por ejemplo hablamos de pruebas normalmente existe la confesional que es la que más se ofrece la que se ofrece de machote casi casi parece que tienen un machote y dicen ahí te va la confesión la confesión para todos los aspectos ha tenido cambios importantes a partir de la reforma del 2019 se dijo que palabras más palabras menos las partes podrían interrogar libremente a quien compareciera a absorber posiciones así es sencillo es decir ya no es necesario que diga que diga que diga el absolvente que tan cierto como lo es que bla 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 y que no más conteste no no entonces eso ha cambiado y actualmente lo que se busca es un interrogatorio libre pero el punto más importante y el que ustedes les tienen que preocupar es que la ley federal del trabajo le otorga al órgano jurisdiccional en términos del artículo 832 la libertad potestativa para realizar los interrogatorios que se le vengan ganas y entonces el órgano jurisdiccional puede realizar preguntas y quien le califica sus preguntas al órgano jurisdiccional pues es el propio que está realizando las preguntas entonces como consecuencia pues el el propósito recuerden de la justicia laboral en términos del artículo 832 es el descubrimiento de la verdad es un proceso más o menos inquisitivo podríamos decir no es un procedimiento dispositivo es un proceso inquisitivo bueno pasamos a este aspecto que constituye la demanda a la contestación y después de la contestación viene algo que se llama réplica en la réplica yo le voy a decir al empleador el por qué sus pruebas están mal por qué sus pruebas no son pertinentes trascendentes y útiles y de igual manera le voy a hacer señalamiento no son pertinentes porque no me señala una relación con el hecho únicamente la está aportando de manera genérica entonces como consecuencia para que el juez pueda advertir esa pertinencia trascendencia o utilidad de la prueba podrá entonces se encuentra ofrecida de manera genérica y por tanto no debe de admitirse otra de las pruebas que tenemos normalmente en la demanda a la contestación es la pericial actualmente el Instituto de la Ciencia de Ciencias Forenses es quien o con quien se ha podido entablar la comunicación para que nos practiquen las periciales pero normalmente los abogados laborales ofrecen diferentes tipos de periciales dentro de una misma pericial y hablado grafoscopía dactiloscopía caligráfica son generalmente las tres que ofrece resulta que el Instituto de la Ciencia solamente tiene una de esas pruebas que es la grafoscópica entonces que pasa con las otras pues lo que te va a decir el juez muy sencillo yo te voy a ofrecer este perito que es del Instituto de la Ciencia de Ciencias Forenses que te puede rendir un dictamen en materia de documentoscopía pero no te puedo proporcionar los otros dos lo que podemos hacer es que yo agarre la lista de peritos y te nombre uno pero que crees estos peritos cuestan entonces la desventaja en este tipo de pruebas es el costo de los dos tipos de periciales pero una pericial al momento de su admisión yo normalmente tenía la costumbre de preguntarles porque no la ofrecían en términos generales siempre para que la quieres en una ocasión tenía un caso de acoso sexual y me decían que la quiero para acreditar me decía el empleador que si firmó su renuncia de manera voluntaria viene la actora y me dice en su réplica yo veo y dice no si fue mi renuncia si la firmé pero ahí le puse que fue por acoso laboral yo admito la denuncia en cuanto a su contenido y alcance en términos del artículo 811 de la ley federal del trabajo el 811 te dice que si tú una documental la 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 como podría llamarle la adquieres en cuanto a su contenido alcance y contenido es decir en cuanto a su firma entonces ya la haces como tú ya es decir tú estás admitiendo esa prueba porque no la estás sujetando a no existir una objeción entonces como consecuencia la prueba automáticamente eleva el valor probatorio muy bien entonces como consecuencia si la está si está admitiendo la renuncia y tú quieres la pericial para ver que sí sea la firma entonces pues la prueba es impertinente es decir ya para el asunto que nos ocupa ha perdido trascendencia o sea en su momento a lo mejor por si te negaban la 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 firma pero ya te la están aceptando entonces ahí está que otros medios existen pues ya los demás son los documentales la presunción legal y humana las documentales recordemos que siguen ese apartado del 811 si usted no lo que está en un documental se les va a tener como auténtica y como consecuencia se tendrá como material para juicio y ojo tienen una mala costumbre también del 830 al 834 de la ley federal de trabajo se establece la prueba presuncional y la prueba presuncional se establece o se dirime en la legal y humana si ustedes se quieren meter al tema de la presuncional legal o humana hay un autor que se llama Abel Juncho un español y él les habla precisamente de lo que es la presuncional y en el 834 ustedes van a encontrar un tema muy bonito les dicen quien ofrezca la prueba presuncional deberá de expresar que es lo que pretende acreditar obviamente se refiere a la humana porque la legal ya la tenemos definida la legal es la que tenemos en la norma la humana es la que sacamos de la deducción lógica entre una consideración y otra a través de un silogismo y el abogado laboralista normalmente me dice te ofreces la presuncional legal y humana para todos aquellos alcances aquellos efectos y alcances que me beneficien yo les decía pues eso nada es lo mismo porque una cuestión muy sencilla si el 834 te culmina a ti y tienes una restricción para que me digas que alcance y que eficacia quieres que le dé esa prueba en términos del 834 entonces dímelo desde tu demanda o tu contestación porque que va a pasar te voy a decir yo como juez no se admite en términos del 834 pero si se admite en términos del 830 y que te dice el 830 dice el tribunal estará obligado a considerar la presuncional la presuncional aun cuando las partes no la ofrezcan en términos del artículo primero y segundo de la ley federal del trabajo con la búsqueda del equilibrio del trabajador y el empleador palabras más palabras menos y así te voy a terminar admitiendo yo la prueba si te la admito si voy a tomarla en consideración pero como no me formulaste silogismos o razonamientos dentro de tu escrito entonces los razonamientos que se realicen van a ser los míos los que yo pueda sacar de la presuncional me quise regresar un poquito pasamos entonces a lo que es la réplica que es donde yo le digo en que está mala contestación y la contrarréplica donde contesto ahora si la réplica va recuerda escrita demanda contestación réplica contrarréplica una vez que pasamos la contrarréplica y ahora si se fija la audiencia preliminar va ya tengo mi audiencia preliminar y ustedes cuando vayan a una audiencia preliminar nomás van a estar sentados en frente del juez y le van a estar diciendo si no si es lo realmente lo que pasa en una audiencia preliminar porque la vamos a desarrollar a través del artículo 833 E F perdón donde se señala cuáles son los objetos y ahí te va a decir a ver tú vas a tener que analizar en un primer momento la legitimación procesal si nadie te dijo nada de la legitimación procesal en términos del 712 vas a escuchar a la juez que da el malletazo es porque está cerrando una etapa y te va a decir te estoy cerrando la etapa correspondiente a la legitimación procesal te va a preguntar obviamente si tienes alguna manifestación en la legitimación procesal todos dicen que no rara vez es alguno que te dice que no tiene legitimación cuando podríamos alegar este tipo de circunstancias recordemos que tenemos una legitimación a procesal y una legitimación a causa entonces eso se los dejo de tarea a ustedes que son alumnos para que se metan porque si no no acabamos pasamos entonces al análisis de la legitimación ya está legitimado todo el mundo aceptó que tuvo esa legitimación y viene una etapa que es el recurso de reconsideración es decir recordemos que todos los actos que se celebran en la etapa escrita adivinen por quién por quién son firmados por una figura que se llama secretario instructor cuáles son los actos que yo no puedo o que el juez más bien el secretario instructor no puede firmar cuando tengan aspectos para dirimir competencias si yo voy a dirimir una competencia en materia laboral entonces yo me estoy enfrentando a una resolución de un par es decir si declinó competencia se la voy a declinar a mi par puede ser del estado puede ser federal pero ambos son pares porque existe una misma los dos imparten justicia en podríamos decir en una primera en un primer grado recordemos que la materia laboral no tiene segunda instancia no sé si ya se los platicaron si no se los platicaron pero materia laboral no tiene segunda instancia ¿qué es la segunda instancia? pues la apelación así de sencillo así de sencillo al no tener segunda instancia en la materia laboral entonces lo que procede de manera cotidiana no les voy a decir siempre siempre es de la misma forma es que sea el amparo directo es decir nuestra resolución no son revisadas directamente por el colegiado cuando son sentencias definitivas si se trata de un emplazamiento mal realizado entonces quien va a conocer es el juez de distrito en amparo ¿va? una cuestión sencilla pasamos entonces al recurso de reconsideración y en este momento el las partes me pueden decir oiga es que el secretario se equivocó no sé tuvo a lo mejor por contestada una demanda que se encontraba fuera de término pudiera ser recordemos que cuando ustedes los van a emplazar yo les voy dando tips de todo cuando ustedes los van a emplazar como sus empresas ustedes tienen que cuidar dos cosas el artículo 743 y el artículo 751 el artículo 743 te especifica cuál es el actuar de la valga la redundancia cuál es el actuar del actuario o del notificador perdón recordemos que tenemos la figura se llama notificador entre paréntesis actuario porque la ley federal de trabajo estableció homogenizó lo que es con el poder judicial de la federación entonces allá se les llama actuarios aquí tuvimos que hacer la reforma y ponerle notificador actuario porque nosotros teníamos al actuario en otra figura que es similar a un auxiliar judicial en el estado de Jalisco posteriormente la que sucedió con esta esta figura del 743 el primer principio que tuvimos el primer problema que tuvimos es que no me estaban levantando la constancia del 751 es una circunstancia muy específica yo voy con la abogada de morado le digo aquí te voy a emplazar pero te entregaba tu emplazamiento y entonces como consecuencia decías pero no me lo estás dando a mí se lo estás dando al señor que está en la entrada al que está de seguridad y de aquí el que de seguridad sabe y me lo llega porque no es abogado llega el señor de seguridad y se lo da a su superior jerárquico y después de que su superior jerárquico se lo hace llegar al abogado ya pasaron 10 días la vela de abogado la tiene que leer toda la demanda y tiene que requerirle pruebas a la empresa y después de que requería todas esas pruebas pues la empresa todavía se tardaba entonces ya se le pasaban los términos para efectos de emitir la contestación recordemos que el término para la contestación son 15 días y que pasaba entonces con estos abogados o estas demandas en un principio pues se fueron yendo en rebeldías ya de manera posterior que pasa si no me levanta la constancia del 751 que te voy a promover un incidente en unidad dentro del término de 3 días posterior a que sea conocedor del acto va si yo no promuevo dentro de ese término lo que va a suceder es que el juez me va a decir sí pero ya lo consentiste porque tú viviste a ver a partir de que tuviste conocimiento del acto promover tu incidente en unidad ok pasamos por la reconsideración y entonces ahora sí el juez nos va a abrir la etapa incidental donde vamos a poder analizar las excepciones vamos a poder analizar lo que es el incidente en unidad vamos a poder analizar otros tipos de incidentes no nominados y como consecuencia normalmente el abogado como les decía siempre está diciendo no, no tengo incidente que promover no, no tengo incidente que promover porque realmente lo que está esperando el abogado laboral es la etapa probatoria ¿qué prueba me va a admitir? y entonces recordemos otra vez libertad probatoria 736 inciso A que es el que veíamos acá el derecho a ofrecer pruebas que lo tenía en mi demanda en mi contestación réplica y contraréplica o en su caso si se me pasaron los términos como empleadora hasta antes de la audiencia preliminar derecho a ofrecer pruebas inciso B el derecho a que sean admitidas y este derecho a que sean admitidas lo vamos a materializar específicamente en la audiencia preliminar que es cuando el juez me va a decir ¿cómo se llama abogada? ¿cómo se llama? Luz Luz me ofreció estas pruebas y me ofreció una confesional a cargo del representante legal me ofreció una confesional a cargo de uno de los directores y me ofreció tres testimoniales me ofreció la pericial y aquí es donde el juez ya les va a decir si se admite o no se admite la prueba en términos sencillos les voy a explicar a ver la primera prueba que fue la confesional parece que en audiencia preliminar está hablando el juez como loco ¿no? porque las partes raras emiten un argumento porque ya fueron cimentados en la tapa escrita y entonces lo único que se hace como juez es a ver prueba número uno qué contestación se le dio qué réplica y qué contrarreplica y entonces resuelves y es una cuestión en la cual yo les platicaba yo tendríamos que ver lo que es la pertinencia trascendencia utilidad acuérdense esos tres conceptos porque son la materia de la admisión de la prueba si ustedes no analizan específicamente lo que es la materia de la admisión de la prueba pues entonces realmente no están haciendo un trabajo exhaustivo en sus contestaciones o en sus réplicas muy bien pasamos a la la admisión supongamos que admitimos todas y se va a ver un tercer derecho derecho a libertad probatoria perdón que lo repita como burro pero es más fácil que ustedes lo recuerden así o espero que así lo recuerden derecho a libertad probatoria inciso a ofrecer pruebas demanda contestación réplica contra réplica derecho a la admisión audiencia preliminar y luego viene el tercer derecho que lo vamos a poner en el inciso C el derecho a ofrecer a la preparación y al desahogo probatorio ya te admití la prueba yo como juez ahora a ti como consecuencia automáticamente se te materializa un derecho que es que yo te prepare esa prueba y se desahoga adecuadamente y pueden pasar dos cosas que sean a su cargo o que sea mi cargo dependiendo de como ustedes la ofrecieron si ustedes me dicen yo traigo los testigos la carga procesal para traerlas va a ser suya ustedes lo van a tener que traer el día de la audiencia que pasa si no comparecen pues yo los voy a tener por desistidos de ese tipo de pruebas y en el caso de la prueba confesional yo los voy a tener por confesos de las posiciones que se le articulen si más o menos saben que es la confesional no si si entonces la la confesional pues realmente los los lo que no tenemos que hacer ya en el desahogo hablando de este tercer derecho es ir con nuestro escrito nuestro escrito de papel y formularlas recordemos que la nueva forma de absorber posiciones e interrogar nos dice es de forma oral y a mí una vez me pasó llega un abogado y me dice aquí está mi escrito de posiciones le digo no espérate las posiciones se formulan de manera oral es decir tú desde tu lugarcito y sentado vas a hacer las posiciones a la persona que pasa por ejemplo este si yo hubiera continuado hubiera advertido una falta de defensa sistemática yo tengo un artículo que es el artículo 685 bis que si yo noto una inadecuada defensa como por parte del actor como por parte del trabajador pero del empleador perdón yo le puedo decir a ellos oiga tu abogado está mal no sabe cámbialo hay una gran diferencia entre esta técnica establecida en el 785 bis y el 121 del código nacional de procedimientos penales cual es en el 121 el juez puede revocar cargos es decir yo atendiendo que hay una notoria defensa y inadecuada defensa técnica en el procedimiento penal yo te revoco automáticamente y en el sistema laboral yo no te revoco yo te prevengo a tu trabajador y te digo a tu patrón digo te prevengo porque tu abogado está haciendo las cosas mal aguas si tú quieres continuar con él es tu problema ¿por qué es así? porque normalmente en las etapas procesales ya se emitieron escritos de demanda de contestación réplica y contrarréplica es decir realmente las bases del proceso están en etapa escrita imaginemos un edificio que vamos construyendo uno recibe el material que es el actor proporciona el material el empleador empieza a construir y van construyendo juntos ese edificio y como consecuencia entonces llegan hasta la parte final que es el juicio que es cuando estamos desahogando pruebas en este momento recordemos el tercer derecho ya estamos desahogando la prueba se formulan las posiciones viene la parte de la parte demandada me formula usted sus posiciones yo les concedo ustedes el uso de la voz por si quieren realizar también algún interrogatorio atendiendo principalmente la contradicción entre uno y otro aquí hay un punto muy importante que quisiera decirles si ustedes se van al artículo 685 de la ley federal del trabajo ustedes van a advertir que no existe un principio adivinen adivinen cuál es el de contradicción el sistema laboral no tiene el principio de contradicción de manera estricta si lo tiene de manera lata pero de manera estricta no la tiene porque no si yo tuviera el principio de contradicción yo obligatoriamente tendría que tener las partes en audiencia y yo por ejemplo si no viene el actor si no viene el demandado si están notificados yo desahogo estando no estando presentes con lo que ya tengan autos entonces el artículo 685 exceptuó el principio de contradicción mucho ojo con eso no existe ese principio en la materia laboral si de manera lata cuando es en materia de interrogatorios la obligación de correr de traslado para que contradigas para que tengas el derecho a defenderte a partir de la libertad o las formalidades esenciales del procedimiento pasamos entonces de las pruebas confesionales pasamos las pruebas testimoniales desahogamos documentales y como consecuencia viene el cuarto derecho es decir libertad probatoria ofrecer pruebas demanda contestación réplica contra réplica contestación admisión de la prueba audiencia preliminar preparación y desahogo audiencia de juicio ahora si viene la valoración de la prueba 840 y 841 de la ley federal del trabajo autorizan al juez para que valore sus pruebas a verdad sabida y buena fe guardada y así les dice la norma sin embargo esa valoración es absoluta es decir yo no puedo llegar como juez y decirles le concedo automáticamente valor a la declaración a la confesional de fulanito de tal no le digo no porque porque yo tengo que emitir un juicio de razón y ese juicio de razón yo lo voy a hacer a partir de la coherencia contextualización corroboración periférica y libertad de detalles oportunistas ok si fue contextualizado oye el absolvente si fue coherente lo que me dijo quien rindió la testimonial si fue coherente si fue contextualizado a que se refiere cada uno de estos aspectos cuando yo analizo la prueba a partir de una sana crítica en el sistema laboral si yo les hablo de coherencia es que no tenga contradicciones es decir que del relato interno se advierte una credibilidad objetiva y subjetiva de la declaración de la persona si yo les hablo de una contextualización es porque esa persona me brindó detalles ambiente espacio-temporal ustedes hasta el día de hoy están en esta sala de en este pleno podríamos decir de conferencias y ustedes me pueden describirlo cada uno voltea a ver que en la parte de atrás y si han puesto atención alguno de ustedes recordará que imagen es la que está pintada atrás si se acuerdan o no se acuerdan allá atrás que es si se acuerdan a ver no ya no no tiene jejeje que es y entonces les voy a dar un tip las 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 mujeres bajo la psicología del testimonio tienden a percibir más los detalles que los hombres no normalmente las mujeres siempre se fijan más y mira qué bonitos tacones o qué feos tacones no otra traía una corbata bonita el ponente estaba guapo cosas así no pero pero tienden a percibir más detalles los hombres también y viceversa cuando la ponente es guapa pues luego luego van a ver jejeje y entonces esos tipos detalles se llaman detalles de contextualización es decir que yo desde el testimonio puedo advertir o desde la posición que la persona si me está brindando detalles porque trabajaba ahí es decir en interrogatorio libre para eso nos sirve un interrogatorio libre en una confesional recordemos que la la confesional es una testimonial calificada tiene un rango mayor va y entonces como consecuencia yo analizo la prueba en específico y veo precisamente esos pequeños detalles que la persona pudo decir oye si conoce el entorno de su empresa cualquiera de los dos tanto el empleador como el actor si conocía donde se encontraba por ejemplo si podríamos decir no sé si han ingresado a esta parte yo ya la primera vez que ingreso pero una persona que normalmente trabaja ahí haciendo limpieza me la va a poder describir y me va a decir mire la entrada estaba por este lugar había una mesa en el centro en la parte de atrás también había una puerta y cosas que si tú no tienes acceso no pudieras haber existido pudieras haber visto y esto te otorga credibilidad a ti y si bueno si es cierto si trabajaba ahí o si es cierto si ahí la despidieron porque conocía el entorno de ese lugar pero no es el único dato ¿verdad? hay más ah conocía las imágenes que estaban atrás conocía como eran las salones de aulas conocían que tenían un piso de madera todo este todo el auditorio también eso nos brinda detalles de contextualización cuando pasamos entonces coherencia contextualización corroboración pasamos al tercero en la valoración cuando yo puedo unir las pruebas imagínense que fueran rompecabezas y tuvieran cien fichas un rompecabezas sencillo de armar y estuvieran pegando una por una cada ficha es una prueba entonces yo puedo ver que pruebas puedo pegar de un lado y que pruebas puedo pegar del otro lado de forma tal que puede existir una contradicción o puede existir una contradicción entre las mismas pruebas perdón el micrófono entre estas pruebas que son las de la parte actora y estas pruebas de la parte demandada y yo tengo que ver a quien le voy a otorgar credibilidad a quien voy a analizar que prueba me sirve a mi como juez para efecto de valorarla y para efecto de darle un juicio de razón normalmente les voy a dar un señalamiento en materia laboral atendiendo que es una justicia que es una justicia social recordemos siempre quien tiene las de perder es el patrón y la mayoría de cargas de la prueba las tiene el patrón no significa que todas hay una carga dinámica de la prueba la carga dinámica es que se podríamos decir en ocasiones se revierte por ejemplo tratándose de horas extras las primeras tienen una obligación de una parte y la segunda tiene la obligación de otra parte es una carga dinámica de la prueba que tienen que acreditar cada uno perdonen entonces como consecuencia valoramos este tipo de pruebas pero que pasa por ejemplo con las documentales las documentales yo no las recibo o sea las recibo pero yo no yo no no hay nadie que me las quien las declare entonces yo lo que le pregunto a ver vamos a pasar por la primera documental la primera que ofrecieron una renuncia que advierten ustedes o que manifestaciones me van a hacer la renuncia le pregunto a la parte actora y le pregunto a la parte demandada normalmente se empieza por quien la ofrece a ver la parte demandada a ver la parte actora o estos postulados entonces yo con eso ya puedo advertir recordemos que la prueba documental tiene una función de perpetuación tiene una función de constitutiva y tiene una función probatoria esos son los tres ejes que tiene una prueba documental cuando hablamos de una función probatoria es lo que me parece imaginemos el día de mañana que ustedes están ya titulados y reciben su cédula profesional electrónica porque ya son electrónicas entonces reciben su papelito que lo pueden traer en su celular y tienen su documento electrónico tiene una función de garantía si porque una función de garantía porque me permite conocer que personas firmaron esa cédula si fue de la Secretaría de Educación Pública o si fue del registro de profesiones del Estado de Jalisco ¿verdad? entonces me permite saber ese contenido tiene una función de perpetuación porque me permite atribuirles el contenido a esa persona en específico es decir ah esta persona si tenía facultades para expedir este tipo de documentos entonces ahí es cuando se habla de una función de perpetuación y tiene una función constitutiva porque me permite advertir si es un acto o un hecho jurídico o un negocio jurídico y entonces yo analizo la documental bajo estas tres perspectivas bajo estas perspectivas y con ello puedo definir su aspecto probatorio ¿para qué me sirve para el juicio? de la cédula profesional yo advierto que el abogado ¿cómo se llama? ¿cómo? porque el abogado Brian se tituló el día 25 de mayo del año 2023 que sucedió la profesional fue expedida por un ejemplo claro está fue expedida por una persona que se encontraba con las facultades para ello puesto que en ese momento se estaba con el cargo correspondiente y como consecuencia se trata de un acto jurídico realizado por la autoridad federal o la autoridad estatal pues yo con eso puedo analizar la documental y puedo corroborarla ¿qué parás haría por ejemplo con una renuncia? si a mí me estuvieran aceptando esa renuncia como el ejemplo que les puse hace unos momentos advierto que la firma sí es de ella porque ella me lo aceptó advierto que no se encuentra alterada porque ella me lo aceptó pero aquí el aspecto está en un tema probatorio ¿por qué? porque ella me está diciendo si la firme pero fue víctima de acoso sexual ¿va? y como consecuencia pues yo podría analizar esa prueba ¿qué pasaría ya para terminar con los cuatro subderechos porque entiendo que ya tienen sueño quieren despertar irse a tomarse un café pasamos entonces a la valoración que es donde yo fijo el alcance de la prueba y ojo con lo que les decía al principio cuando emitan su contestación réplica contra réplica no me objeten al alcance y valor de la prueba objetenme lo que constituye únicamente la pertinencia trascendencia y utilidad de la prueba no más porque si no ustedes van a perder van a perder una gran oportunidad defensiva tanto de los actores como de los demandados ya los demás tipos de procedimiento vamos a tener procedimientos especiales procedimientos para procesales vamos a tener procedimientos de huelga vamos a tener procedimientos de ejecución recuerden que otro aspecto importante la conciliación no se acaba en el centro ustedes en términos del artículo de este 174 1873 tiene la posibilidad de conciliar cualquier asunto hasta antes de la audiencia de juicio entonces llévense esos detalles si les aconsejo siempre como abogado que y como juez de lo que yo y yo lo mejor que ustedes pueden tener en cualquier tipo de asunto laboral es la conciliación porque que va a pasar en un futuro cuando yo dicto una resolución ninguna parte está feliz conmigo nadie yo les digo a los abogados les cuesta una muy sencilla cuando concilio yo tengo dos formas de impartir justicia por las buenas y por las malas ¿cuáles son las buenas? pues que ustedes arreglen por las buenas ustedes terminan feliz yo termino feliz porque ya no dicté la sentencia no me hicieron trabajar de más y todos felices y contentos ¿no? ¿cuáles son las malas? pues que tengamos que ir al juicio yo dictarles una sentencia y que alguno de ustedes dos me los friegue recordemos que las tipos de sentencia que podemos emitir son absolutorias condenatorias o mixtas yo puedo absolver por unas cosas y condenar por otras entonces la forma más eficaz de arreglar un asunto laboral de obtener dinero porque ustedes como abogados es a través de la conciliación siempre siempre recomendado al 100% ahí va a haber ocasiones difíciles que es conciliar porque a veces las sumas son muy altas y en este tipo de situaciones lo que yo tengo que realizar es una labor de convencimiento de decirles no es que te estás excediendo en tus montos la mayoría de los asuntos en el procedimiento o conmigo se conciliaban porque a mí me gustaba hablarles y decirles aparte de la conciliación en que estaban mal y en que estaban bien en ese asunto y que lo tomaran en consideración para un futuro bueno ya para a la nueve verdad ya para terminar ya la última recomendación que yo les quiero dar es que la carrera de derecho es insistencia y persistencia es decir el día de hoy ustedes estudian vienen todos los días a estudiar pero hay una persona que está allá afuera que se está matando leyendo libros que se está matando preparándose y que va uno o diez pasos adelante de ustedes y quien sobresale en el derecho son aquellas personas que se dedican que hacen su esfuerzo que ponen su vida que ponen su su labor su profesión se preparan hacen maestrías hacen doctorados se especializan y lo implementan en la práctica un asunto no se gana obteniendo el título de derecho un asunto se gana estando preparado para cuando tengamos ese asunto un asunto se gana de acuerdo a la preparación que cada uno de ustedes tenga entonces el motivo de este mensaje es incitarlos a ustedes síganse preparando no se queden únicamente con lo que tengamos en la universidad yo les voy a preguntar a cada uno de sus maestros y yo les digo la misma observación pregúntenme a mí si me acuerdo de mi primera clase de derecho ya se me olvidó y les pregunto a ustedes recuerdan su primera clase de derecho a los que están en primero a lo mejor si la están viviendo ya se les olvidó y lo mismo pasa con la licenciatura ¿qué es lo que realmente se vive? la práctica la práctica es donde ustedes van a poder avanzar y van a poder crecer ¿va? muchas gracias por todo espero les haya gustado gracias bien jóvenes damos paso a las preguntas el alumno que desea realizar alguna favor de pasar al frente donde se encuentre el micrófono muy buenos días juez muchas gracias por la ponencia y la pregunta es la siguiente dice el demandado contesta negando la relación laboral una vez que el actor al imponerse de la contestación este puede ofrecer las pruebas sobre esta contestación donde se niega la relación laboral para que él trate de acreditar la relación laboral claro es una ustedes ustedes tienen una demanda una potestad digo si es mi facultad o si estoy si existe una relación laboral hay una contestación donde el trate dice no es inexistente la relación laboral y entonces ustedes en su réplica usted le va a decir si es existente y como él está negando la relación laboral también tiene estas pruebas pero el momento procesal oportuno es en la réplica si usted no lo hace en la réplica se va van a precluir sus derechos procesales ya no lo va a poder realizar entonces el momento procesal oportuno para que usted ofrezca pruebas para reforzar su demanda porque al final de cuentas ya las tiene ofrecidas es decir ya hay una existencia pero entonces tenemos un hecho nuevo que a lo mejor no conocíamos si yo decido oye es que si existe porque ya están mis pruebas o con eso te voy a acreditar que si existe pues yo me voy a quedar con las de mi demanda pero si advierto unas pruebas nuevas o unos datos nuevos entonces yo te voy a poder ofrecer en la réplica pruebas relacionadas a la inexistencia de la relación laboral pero normalmente yo le sugiero que desde la demanda vaya preparándose ante la posible como podríamos decir ante la posible negativa del empleador de reconocerte a esa demanda es decir ya ve las ofreciendo desde el principio que va a pasar que el juez te va a decir como si la reconoció entonces estas pruebas que están numeradas del 1 al 4 ya te las declaro como impertinentes pero ya para esa etapa procesal ya tú avanzaste mucho desde tu demanda va entonces pon mucha atención en eso hola buenos días abogado es un gusto tenerlo aquí en nuestro plantero universitario mi nombre es Giovanni Ara Cervantes y mi pregunta sería la conciliación va dependiendo sobre la situación sobre una demanda sobre un patrón o de diferentes patrones como sería a ver si entendí bien tu pregunta es la conciliación puede ser con uno o con varios patrones si así es correcto si la conciliación puede ser con uno o varios patrones normalmente siempre se demandan a más de dos fuentes de trabajo porque que sucede imagínense que estuviéramos demandando a no sé a Walmart va y entonces yo te estoy demandando a ti Walmart pero también estoy demandando a quien era mi superior jerárquico y también estoy demandando al director y entonces te pongo a los te pongo te pongo otro cuarto te estoy demandando también a la intendencia recordemos que ahí no está fijada todavía la litis entonces yo voy con las cuatro y les digo en el centro de conciliación quiero que me cites estas cuatro personas van las cuatro personas en el supuesto de que sean notificadas y entonces como consecuencia yo practico la conciliación una de ellas me va a reconocer la relación laboral las demás van a decir yo no tengo ni que ver ni que ver en el entierro ¿por qué? porque la relación laboral es con la empresa no es con la persona va va a haber ocasiones en las que si es con la persona cuando son normalmente microempresas tortillerías cuando son trabajadoras del hogar ahí si vas a encontrar que son directamente contra personas pero cuando son como empresas grandes normalmente siempre se me mandan empresas grandes vas a encontrar que siempre es a la empresa pero si se puede no más que es lo que va a pasar si tú no citas a los cuatro al centro de conciliación y tú demandas a los cuatro en vía laboral y únicamente me llevas la constancia de no conciliación por uno yo te voy a archivar el asunto y te voy a decir te faltaron tres constancias de no conciliación porque en términos del artículo 832 832 inciso B con relación al artículo 864 tu obligación es presentarme las constancias de no conciliación si tú no me presentas todas la consecuencia inmediata es esa ¿va? gracias bien por cuestiones de tiempo nada más se recibirán tres preguntas más gracias hola buenos días ay perdón soy Ana Lucía Farrera y antes que nada me gustaría agradecerle por su ponencia de verdad que fue muy amena me dio mucho gusto que por fin podamos tener este tipo de conferencias y me gustaría preguntarle cuáles son los beneficios que encuentra en este sistema que no vio en el anterior ok gracias primeramente por las palabras en segundo el proceso es más rápido te lo voy a poner así sencillo en el anterior tú te tardabas de dos a tres años a que pasaras al dictado de una sentencia te tardabas cuatro o cinco meses a que te emplazaran en el procedimiento actual tenemos procedimientos en los cuales si hay retrasos pero porque son ya no son del órgano jurisdiccional sino porque son por las partes no encontramos al empleador no encontramos el domicilio y ese tipo de circunstancias te retrasa ¿cuáles son los beneficios entonces? la rapidez es decir el procedimiento es rápido yo automáticamente cuando tengo tu demanda contestación réplica y contrarreplica te fijo audiencia preliminar dentro del término de 20 días una vez que desahogo la audiencia preliminar me voy al juicio dentro del término de 10 días y te dicto sentencia en el momento te la puedo dictar dentro del término de 5 días entonces normalmente un procedimiento jurisdiccional se está acabando entre 4 y 5 meses que es el tiempo en el cual se desarrolla actualmente y bajo esa postura actualmente están tardando más en resolver en los tribunales federales que en el estado ¿va? muchas gracias buenos días agradeciendo primeramente por su excelente ponencia y mi pregunta es la siguiente ¿usted cree que la negación de la relación laboral es un hecho novedoso? ok en la negativa de la relación laboral como les había comentado hace unos momentos tú cuando eres un trabajador vas con la expectativa de que sí existió la relación laboral ¿va? llega el patrón y te dice ¿sabes qué? yo te niego esta relación laboral que era lo que le comentaba uno de sus compañeros ¿por qué? porque tú nunca trabajaste conmigo es decir era algo inés tú no te esperabas que te negara la relación laboral como trabajador tú vas como trabajador creyendo que sí existe esa relación laboral o que nunca te la va a negar y entonces aquí los puntos a dilucidar en el hecho nuevo es advertir si en la contestación me dio datos a mí con los cuales yo pueda ofrecer pruebas ¿va? yo te ofrezco pruebas relacionadas a esa negativa de la relación laboral de manera inmediata si esas pruebas ya las tengo ofertadas como le decía a un compañero en caso de que me negue la relación laboral entonces pues ya no serían necesarias esas pruebas porque yo tendría una base sólida que está en mi demanda rara vez te voy a decir te van a negar en el procedimiento actual ya la relación de trabajo porque la negativa y lisa llena del trabajo ya no revierte la carga de la prueba entonces automáticamente tú tienes tus pruebas y vamos a analizar y tengo yo una vía muy bonita que me encanta que es el artículo 832a cuando me 832 perdón no tienes eso cuando me niegan la relación de trabajo pasa mucho en trabajadoras del hogar yo puedo ir contigo y decir ah me estás negando la relación laboral voy a hacerte una inspección en tu fuente de trabajo y voy yo como juez a preguntar a las personas me voy a llevar a ti de la mano trabajadora tu abogado me voy a llevar a tu contraparte y vamos a ir a preguntarles te va a preguntar a ver donde está donde está el trabajo no pues aquí oiga que lugares conocí aquí no pues la tiendita voy a ir a la tiendita y le voy a preguntar a la tiendita usted conoce a la señora si porque la conoce trabajaban a casa de enfrente o trabajaban en esa empresa o diario veía que se metía en esa empresa la posibilidad actual en el artículo 832 que nos da nosotros bajo esa libertad inquisitiva me gusta llamarle así es que yo averigüe todo con el fin de descubrir la verdad si tú no lo haces como trabajador yo voy a hacer todo lo posible para averiguar la verdad si tú me estás mintiendo eso sí es otro punto que nunca me ha pasado y espero nunca me pase es que me inventes una demanda o yo con todo y pena te voy a tener que abrir una carpeta de investigación en términos del artículo 168 del código penal del estado de Jalisco y como consecuencia pues tendrás que someterte al procedimiento penal te digo nunca me ha pasado y actualmente el nivel de negativas de la relación laboral ha descendido de un podríamos decir que si eran 10 actualmente nomás es una y cuando llevan conmigo a la conciliación digo como me están negando la relación laboral si existe casi casi la constancia del IMSS ¿no? y entonces como consecuencia eso de manera inmediata me obliga o a ellos nos obliga a conciliar pero sí es un hecho nuevo porque no lo conoces no conoces que te la va a negar ¿sí? es un aspecto más o menos como lógico pues tú esperas que sí él te dice que no tienes que ofrecer va reforzar más bien tu demanda muchas gracias de nada sin más preámbulo pedimos la presencia del doctor Salvador Rivas Moreno y del alumno Benjamín Lozalara para que hagan el honor de reconocer la importante ponencia del maestro Christopher Daniel Márquez González si lo quieren ya me di cuenta bien muy buenos días a todos para mí es un gusto ser el portavoz de la entrega de este merecido reconocimiento a nuestro fino amigo el juez Christopher Daniel sé que su carga de trabajo es mucha y que se haya tomado el tiempo para estar con nosotros es de gran ayuda quiero destacar dos aspectos muy particulares gracias por esa excelente charla muy sintética clara precisa de lo que nos oferta el nuevo sistema de justicia laboral creo que nuestros alumnos se llevan una radiografía muy clara y la otra parte por el excelente consejo que le brindas a esta comunidad estudiantil insistencia persistencia y preparación ustedes se darán cuenta que el juez Christopher es muy joven pero desde los 18 años entró al Poder Judicial y vean dónde está pues no resta más que agradecerte y sabes que esta es tu casa y gracias por estar con nosotros gracias de la misma forma pues estamos agradecidos todos cada uno de la comunidad estudiantil por toda la ponencia toda la explicación muy puntual muy precisa y consideramos que también es dentro de una de las ponencias preferidas el día de hoy desde ayer comenzó agradeciendo por su paciencia por su tiempo por toda la dedicación y la aclaración de dudas muy explícita y muy entendible y por eso parte de la comunidad estudiantil le otorgamos el siguiente presente de todo corazón y siguen las puertas abiertas en esta comunidad universitaria para el día que guste acompañarnos gracias muy amable gracias gracias aplausos gracias Gracias por ver el video.